El diseño es hacerlos por las tardes, de forma que después la gente que va se quede a disfrutar de los pueblos, de las playas donde se producen estos recorridos. Al ser populares, normalmente también la gente va acompañada, no va solo el corredor, que va acompañado de su pareja, de la familia, y es una forma también de poder promocionar las diferentes poblaciones donde se desarrolla. Y el último aspecto, que lo comentábamos ayer, que era el aspecto solidario. Este circuito también va a colaborar, en este caso nos acompaña familiares de Alzheimer, asociación de familiares de Alzheimer, donde también va a haber una parte de solidaridad en este circuito. Por tanto, yo creo que es un paquete que tiene todo, para ponerle el lacito, yo creo que es un paquete muy atractivo para todos los corredores, y de alguna forma también estamos recorriendo toda la provincia, estamos castelloneando, como decimos, estamos recorriendo toda la provincia y dejando este sello de deporte por toda la provincia.